y no lo que estamos esperando ahí acá andamos nuevamente en impala buscando bachucito se lo había perdido unos días y ahorita lo volvimos a encontrar acá qué calor hace usted qué barbaridad está tremendo ahora ahí va a abrir lo que es el portón no está en su casa pero le dije que es mejor que lo teníamos acá para el parquecito porque acá es un poquito más fresco es más agradable acá está en la sombrita va a cerrar el portón pero ahí si hay música ahí usted ahí no deja de haber música la vez pasada grande no había nada de música ahí sí nada de muchachos que dijo allá hoy no trabajo aquí o bien a por la mañana te voy a echar su descanso entonces allá hay ustedes no descansa entonces no no le dijo porque ya tenía unos ratos se sale esperando afuera a nosotros ahí vamos a sentarlo para aquí vamos a cambiar de puesto hoy está más fresco de que cómo se llaman estos palos pues sabe cómo se llama ravi sí porque el eucalipto es otra cosa es otro palo pero ven en un momento como botan las semillas sí, sí, sí se vi bastante semillas pues botan las semillas bastante y ya como nacen ¿a nacen? sí miren aquí lo que es aquí al espalda del chucito allí era la terminal antes sí era la terminal antes pero la cambiaron ahora para dónde la pasaron la terminal allá allá por la estación allá por la estación allá por la estación ¿eh? sí va a estar bueno entonces sí 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 creo que estoy de miradín ahí sí 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 vamos a echar un juguito con usted don Chucito sí sí le gustan los jugos las aguas sí lo que le dejo es lo que le dejo se los tapo o los tapa usted? no se los tapamos vamos a disfrutar un jugo con dolcecito ahorita la verdad esta bien caloroso ahorita la verdad es que estaba esperando y yo voy a comprar unas aguitas para llevar el jugo no puede dejar esta aguita? si sigue traje varias pero los vamos a mover de lado porque si se mira muy morenito se mira muy negrito y vamos a cambiarlos de lado siempre los hemos puesto como les digo pues traje unas galletas ahí traje varias galletas ahí las compre y las otras pues se las voy a dar a él que se las lleve mas unos que agarramos ahí nosotros y brindamos donchito brindamos por nuestra amistad que tenemos con donchito con solita la verdad que me he llevado bien con él y hasta el momento pues tenemos bonita amistad que desde que lo conocí yo sentí algo bonito en mi corazón en mi corazón verdad tanto como así como él es él se ha ganado mi cariño se ha ganado mi admiración y yo sé que muchas personas también eh le han tenido cariño porque le han mandado su su dinerito han mandado pues cosas que que tal vez no se las esperaba y yo pues he venido a aquí a Ipala a dejársela porque se siente bonito tener el tiempo tener el corazón uno para las personas así como donchito así que salud que ya voy a llorar y la descarazada donchito ya no había jugado si entonces también antes de todo le voy a agradecer a una persona que se conectó en Instagram conmigo y me dijo que le viniera a dejar una ayuda a donchito que por cosas de tiempo no había venido a a dejársela pero hoy yo voy a hacer el tiempo y el momento para poder irle a dejar la ayuda a él así que entonces la voy a entregarme a ver así que le voy a contar dos porque estos billetes bien que grandes son son de doscientos son bien bien diferentes parecen de a veinte quetzales entonces vean dos tres cuatro cinco veinte treinta cuarenta le voy a hacer la entrega de a él de quinientos cuarenta quetzales de una seguidora y suscriptora que se conectó en Instagram conmigo y me dijo le voy a mandar algo a donchusito así que me da un chusito aquí está está allá tú por ahí no se lo puede muchas gracias a la persona que se ha contactado y se ha mandado esa pequeña ayuda para usted ¿no? sí ajá agradezco 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 mucho a a estas personas que se han contactado le agradezco mucho y que Dios le bendiga es lo más importante la verdad que se le agradezco con Dios y con las personas que ellas apoyan a uno sí yo sí lo mismo yo pues me siento agradecido porque y que tras día la gente me va apoyando no con dinero tampoco no les pido dinero sino que con la vista de los videos con la suscripción con el dedito arriba yo me siento agradecido con Dios y con todos ustedes que me dan ese ánimo para poder seguir adelante y más también ayudar a los hijos como a los a los Chusito y ahí vamos a ir haciendo lo mejor que podamos y y seguir adelante estamos en Ipala estamos con mi amigo Chusito como le repito yo le he tomado cariño a él he tomado respeto que él nos ha enseñado a valorar muchas cosas que nos ha enseñado que nos ha enseñado a querernos como somos y también le ha dado una buena visión a muchas personas a usted por lo que me han dicho por lo que me han comentado le ha dado una buena enseñanza entonces yo les digo que muchas gracias ante Dios ante mi persona y ante Don Chusito les doy gracias por siempre estar ahí pendientes así que que Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por su apoyo muchas gracias por todo así que Dios me los bendiga hasta luego